Entradas para los encierros, conciertos y vez cerrada, merchandising, programas de fiestas... Todo el material oficial de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2013 se puede encontrar en la Oficina Temporal de Turismo y Festejos, abierta hasta el 1 de septiembre en el patio del Caserón, con entrada por la calle Real. Pues todos los días cientos y cientos de personas no dejan de venir a la oficina. A este lado del mostrador centenares de personas que buscan su entrada, información o complemento para estas fiestas. ¿Cuál es el producto estrella de estas fiestas 2013? Pues la camiseta actual de este año. Generalmente todo el mundo se lleva su camiseta. ¿La de este año? ¿Nos han preguntado también por la de años anteriores? Sí, porque tenemos alguna oferta también de camisetas de años anteriores, de los restos que nos quedan. Al otro lado del mostrador, tres personas que atienden gustosas todas las demandas. ¿Hay algún producto desconocido que la gente no sepa que todavía se puede comprar? Sí, los DVD de los encierros. Generalmente lo tenemos que decir que hay también. ¿Y cuánto cuestan por saber un precio? Pues los de los años anteriores los dejamos gratuitos y los de este año, tres euros. Dos datos importantes a tener en cuenta. Por un lado, la Oficina Temporal de Turismo y Festejos abre en horario de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 7 de la tarde a 11 de la noche, excepto el 1 de septiembre que cierra a las 9 de la noche. Y por otro lado, habrá que llevar efectivo ya que no se admite el pago con tarjeta de crédito. ¿Este? ¡Este?